Es muy buena, nos gustaría que se incorpore más gente, eso sería bueno para los talleres o para... todos van a... es muy bueno esto para la gente mayor. Oiga, yo la vi bailando BXY, ¿qué le pareció esa experiencia de bailar quizá un baile que no era muy común en su época? No, no, no es común en la época, así que había que saltar, había que saltar aunque sea poquito. Yo tengo un niño adentro, tengo un niño adentro, para mí estas actividades son muy buenas, muy buenas porque ayudan a mantenerse bien, trabaja el esqueleto, trabaja los huesos, esto es bueno para la atroces, y para muchas cosas más, porque no queremos poner los viejos tan luego, y no queremos morirnos tampoco. Fue en el CESFAM Nord Poniente, en donde cerca de 12 adultos mayores participaron de las actividades en torno al cuidado y protección del adulto mayor que realiza la Combe Salud. Bueno, esta actividad es realizada para generar el lanzamiento del programa del 2019, e invitar a todos nuestros adultos mayores a participar de un estilo de vida saludable, actividades sociales, y sobre todo compartir con sus pares. Una iniciativa que el año pasado tuvo a 386 beneficiarios, pero que busca aumentar este 2019 con diversas actividades que comenzarán durante todo el mes de marzo. Se ve mucha motivación, nosotros por eso invitamos a la comunidad a que se integra a estos grupos del más adulto mayor autovalente, que participen activamente, que esta es la fiesta en que se vive ahí con ellos, estimulando la parte física y la parte cognitiva, que era cosa que comentábamos anteriormente. Se vienen actividades también importantes, donde nosotros incluimos a los adultos mayores. Existe el día 19 un pasacalle, donde va a ser a cargo también de Agua de Antofagasta, en el Día Mundial del Agua, el día 19. Y tenemos también, y dejamos la invitación que vamos a realizar a nuestros adultos mayores para el día 27 de un diagnóstico participativo, con invitaciones también a nuestros adultos mayores, que son parte del Mazama. Vamos a hacer invitaciones también a autoridades para ver cuáles son las problemáticas de salud, principalmente, y otras áreas de nuestros adultos mayores, que es un trabajo que también estamos haciendo ahí. Ya lo sabe, actividades en torno al adulto mayor, y donde usted, solo con su carnet de beneficiario, podrá participar de estas iniciativas y actividades en torno a los adultos mayores de nuestra ciudad.